Que como gobierno incluyente debemos de confiar en las capacidades, en la experiencia y en la ética de las personas para acceder a los cargos públicos, por encima de cualquier prejuicio. Sin embargo, quienes rompen la confianza de la ciudad que esta les otorga a través mía y repiten malas prácticas y vicios de las administraciones pasadas, privilegiando intereses personales, pierden toda oportunidad de permanencia y deben asumir su responsabilidad. La semana pasada anunciamos la baja del director de desarrollo urbano y hoy les doy a conocer la remoción de la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad y del director del Medio Ambiente. Derivado de un proceso que se funda en denuncias y en indagatorias internas, tenemos los indicios suficientes y he instruido a iniciar una auditoría profunda, amplia y rigurosa en toda la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad. Que limpie de una vez por todas este espacio que durante muchos años ha servido para la corruptela, para la colusión entre funcionarios y entre representantes inmobiliarios, lo que incluso se le denominó el cártel inmobiliario. Por ello será fundamental revisar los procedimientos de otorgamientos de licencias de obras, permisos de cambio de uso de suelo y cualquier otro que implique la relación directa.